Una vez llegué, o sea, me tocó madrugar además un montón para poder llegar a reunión de siete y me paro enfrente del bloqueado y no me deja entrar que porque no tengo el carné, entonces empiezo como loca a buscar en el bolso, toqué mil veces el cosito de este intercomunicador y nada, o sea, ya nada, le hice como mil caritas y... Por más caritas que me hiciera, no pude dejarla pasar. El carné nos identifica como Gran Colombiano y por eso debemos portarlo con orgullo. Así que desde ese día siempre traigo mi carné, la verdad es que es muy fácil portarlo todo el tiempo conmigo y ahora nunca se me queda. Orgullo Gran Colombiano, mejorar la convivencia empieza por mí y también por ti. Gracias. 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 Gracias.